Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy dando paso a los titulares que han marcado esta jornada. La comunidad andaluza contará para el próximo curso con una plantilla de más de 6.000 docentes, además de 150 dispositivos tecnológicos para reforzar el sistema educativo con el objetivo de establecer un nuevo modelo con la tecnología como prioridad. La Guardia Civil ha registrado las localidades de Villamartín, Arcos y Espera en una operación contra el tráfico internacional de hachís. En la operación actúan miembros del Organismo de Coordinación del Narcotráfico, Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, Grupo de Reserva de Seguridad y agentes de las comandancias de Cádiz, Algeciras, Huelva y Málaga. Padre, no hay más que uno o Dolor y Gloria serán algunas de las películas que se enmarcan dentro del ciclo de verano en Prado del Rey. Y durante la madrugada de este miércoles, la Guardia Civil ha registrado las localidades de Villamartín, Arcos y Espera en una operación de búsqueda de tráfico de hachís. Villamartín, Arcos y Espera han sido algunas de las localidades de la provincia de Cádiz donde se ha llevado a cabo una operación de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas. Según fuentes policiales, han participado 300 agentes desde las 6 de la mañana de este miércoles, llevando a cabo más de una decena de registros en las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva. Esta operación es la segunda que se desarrolla por la Guardia Civil durante esta semana, ya que este pasado lunes se produjeron aproximadamente 38 detenciones en la línea de la Concepción en un operativo contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. La comunidad andaluza contará para el próximo curso con más de 6.000 docentes. Tras lo vivido en el plano educativo a consecuencia de la crisis sanitaria, la Junta de Andalucía se ha puesto en marcha para elaborar un plan educativo eficiente de cara al próximo curso. Para ello contará con una plantilla reforzada con más de 6.000 docentes, además de dotar a los centros de recursos tecnológicos con 150.000 dispositivos para nutrir el sistema educativo de la tecnología necesaria para afrontar la nueva normalidad. La Consejería de Salud y Deportes ha presentado un informe al Consejo de Gobierno sobre el Plan de Acción y la Educación, que recogen tanto medidas para que las clases se desarrollen en entornos seguros, siguiendo las recomendaciones sanitarias, así como la apuesta integral del refuerzo pedagógico o la atención al alumnado más vulnerable. Con respecto al refuerzo de las plantillas, se destinarán a los nuevos docentes a los centros que tengan un mayor número de estudiantes por aula para facilitar los desdobles. Además, cada centro educativo contará con un equipo de COVID. El alcalde de Arcos de la Frontera ha repasado los acuerdos más importantes a los que se ha llegado durante la pasada Junta Local. Entre las propuestas aprobadas durante la pasada Junta Local, se encuentra el acuerdo firmado entre el Ayuntamiento de Arcos y la Diputación de Cádiz para poner en marcha la Ordenanza de Convivencia y Seguridad Ciudadana, aprobada hace tres años y que una vez publicada en el Boletín Oficial de la provincia, permitirá que la policía local pueda sancionar situaciones como la de los excrementos de los perros en la vía pública, el ruido, depositar la basura en lugares no autorizados, la botellona en lugares no autorizados o la tenencia de animales peligrosos. Si todos somos razonables, si todos somos coherentes y si todos cumplimos con esta ordenanza y con esta obligación, no tenemos por qué sancionar, pero desgraciadamente habrá sanciones y esto es una medida antipopular, por eso lo decía, pero es la única manera que tenemos de hacer cumplir con las obligaciones para tener una seguridad y una convivencia ciudadana normalizada. Por otra parte, el Edil ha dado a conocer la firma del convenio con el Ministerio de Interior para el derribo del antiguo cuartel de la Guardia Civil. Además, no está dentro de este convenio, pero tanto el derribo del cuartel de la Guardia Civil como el derribo del Bar Terraza está ya en licitación en la oficina de contratación del Ayuntamiento de Arco y se pueden presentar ofertas hasta el próximo viernes 3 de julio. Esto quiere decir que en muy poco tiempo estará adjudicado estas actuaciones de derribo, tanto del Bar Terraza como del cuartel de la Guardia Civil, para llevar a cabo la planificación que desde el Ayuntamiento de Arco queremos llevar en estas parcelas que van a quedar ahora al descubierto. En materia económica se ha aprobado el gasto en facturas por un importe de casi 36.000 euros para el pago de facturas. La aprobación de facturas por parte de la Junta de Gobierno local significa seguridad al proveedor. Seguridad en el sentido que esta aprobación de gastos de estas facturas significa el inmediato pago de las mismas, aprobada por Junta de Gobierno, porque han tenido su reserva de crédito anterior y esa situación de reserva de crédito con la liquidez del Ayuntamiento procede a su pago de manera inmediata, su paso a intervención, su paso a tesorería para el pago de las mismas. Asimismo, Gambín ha anunciado que se ha dado licencia de apertura al tesorillo cuyos propietarios han realizado una inversión económica para el desarrollo de actividades en dicho centro. Y el Partido Popular de Arcos de la Frontera ha denunciado la falta de higiene y limpieza en las calles del municipio. Llevamos días recibiendo por redes sociales, por teléfono, por diferentes medios, fotografías de los vecinos de Arcos mostrando cómo están las calles de nuestro pueblo, mostrando el abandono de estas calles, cómo están llenas de basura, cómo están las calles sin pintar y cómo están en definitiva en una situación nefasta que no es nada atractiva ni para los arcenses, ni para el turismo y los visitantes que puede atraer Arcos de la Frontera. Así ha comenzado la rueda de prensa La Popular Lidia Morales. Desde el partido también han recalcado que para ver la situación de poca limpieza en la que se encuentra la localidad, tan solo basta, aseguran, con pasear por cualquier calle. Especialmente nos llama la atención cómo están las rotondas cuando entramos en el pueblo, en todas las entradas que tiene el pueblo, esas rotondas que son como la bienvenida al pueblo, cómo nos las encontramos, cómo vemos que estas rotondas prácticamente no se ven, la esencia de las rotondas no se aprecia porque las malas hierbas están a una altura desmesurada. Morales ha recalcado que esta falta de adecentamiento también afecta a los senderos y caminos rurales. Desconozco sinceramente cómo van a fomentar el turismo si no podemos caminar por estos senderos debido al estado en el que está. Por otro lado, La Popular ha asegurado que el casco antiguo también necesita una serie de mejoras. Todos sabemos que el casco antiguo de Arco es la joya de la corona, es decir, tenemos un casco antiguo que es de lo mejor que puede haber en la Sierra de Cádiz, por no decir lo mejor que hay en la Sierra de Cádiz. Y sin embargo, hace unos días literalmente pasaba, por motivos de trabajo y demás, pasaba por una de estas calles y literalmente tenía que taparme la nariz porque era insoportable el olor que había en esas calles. Por no hablar muchísimo del deterioro, de las paredes, de la basura que hay y demás, pero es que el olor ya era lamentable. Los populares han preguntado al Edil el porqué de esta situación si actualmente el ayuntamiento cuenta con liquidez para afrontar esta inversión. Pedimos directamente al equipo de gobierno socialista que por favor que no se permita que pasemos todo el verano sufriendo el estado en el que está nuestro pueblo. Que que se cuiden las calles y que se mantengan las calles en condiciones es favorable para todos los vecinos, es favorable para el turismo, para los niños, para los deportistas, para todos y nos va a beneficiar a todos en su conjunto. Y además creemos que es totalmente de vergüenza hablar de limpieza en estos momentos cuando desde distintas administraciones y llevamos escuchando durante mucho tiempo que una de las medidas de prevención para evitar el contagio y demás es la higiene, la higiene personal que tenemos que llevar a cabo. Está muy bien que se fomente la higiene, que todo el mundo se lave las manos, que todo el mundo esté precavido en ese sentido, pero ¿qué importa si nosotros vamos a llevar a cabo una higiene individual? Pero si salimos a las calles de Arcos nos encontramos con la suciedad que tiene. Y nos vamos ahora hasta la localidad de Espera, donde ya han comenzado las obras del Plan Invierte. En total serán nueve las que se efectuarán dentro del municipio. De las nueve obras, cinco ya han dado comienzo. Son obras importantes, como una es un helipuerto, aquí la Espera, otra es asfaltar a la avenida de Panto, otra es meter por la zona de Benicio de Hacienda de Zarco, todo el tema de partagón de Wi-Fi, bueno, todo el tema de la... vamos a hacer la zap, vamos a meter toda la preinstalación para que llegue también Wi-Fi, con el compromiso que tengamos con los vecinos, que prácticamente ya hoy en día en Espera alcanzamos más del 95% de cobertura en toda la población. Vamos a ir al parque inflante, también a arreglar el parque inflante, las inflantes. Vamos a arreglar también una obrita importante que teníamos hace muchísimo tiempo en pendiente, que era el castillo que estábamos trabajando desde hace muchísimo tiempo para intentar ponerlo como estamos haciendo, lo visitable y hacer actividad desde allí. El Edil ha recalcado que desde el ayuntamiento están satisfechos con las obras que se están llevando a cabo dentro del municipio. Seguimos trabajando, también tenemos obras en la piscina, tenemos el restaurante en la piscina, tenemos, vamos a empezar la calle Verónica dentro de unos días, tenemos la calle Piscina en la calle Alba, cerramiento también del parque Alba, por lo tanto trabajando a piñón fijo y recuperando la normalidad que teníamos antes de esta pandemia. Por otro lado, el Edil ha comentado su negativa hacia los nuevos planes de empleo impulsados por la Diputación de Cádiz. Decimos que nos han robado a los pueblos de la provincia muchísimo dinero para darse a las grandes ciudades y ese es el externo debate que tenemos con la Diputación. ¿Para qué está la Diputación? Nosotros entendemos que está para los municipios de menos de 20.000 habitantes, que había 10 millones de euros y la presidenta nos dijo que había 2 millones de euros por los pueblos menores y 8,2% por los pueblos mayores. La localidad de Prado de Rey acogerá este verano un ciclo de cine para todos los públicos. La Delegación de Cultura ha puesto en marcha el ciclo de cine de cara a los próximos meses, un ciclo tanto para adultos como para los más pequeños. Esta actividad se enmarca dentro de la nueva Agenda Cultural de Verano, la cual ha sido modificada para adaptarse a la nueva normativa sanitaria y de seguridad. Se harán los jueves en el antiguo campo de fútbol, pues se harán exhibiciones de películas que comprenderán desde películas españolas, como Padre no hay más que uno o Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, y también haremos alguna película infantil y alguna película internacional. El objetivo que persigue este cine es conseguir paliar la escasez cultural que afrontará la localidad para este verano. Se hará simplemente la entrada, será de un euro testimonial, más o menos para los gastos de mantenimiento, y eso queremos que sea un espacio donde los jóvenes mayores y en alguna de las ocasiones los niños puedan tener ese tipo de actividades. Pasamos ahora a ver la predicción meteorológica. ¡Suscríbete al canal! 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 Y volvemos ahora a hacer un repaso de los titulares que han marcado esta jornada. La comunidad andaluza contará para el próximo curso con una plantilla de más de 6.000 docentes, además de 150 dispositivos tecnológicos para reforzar el sistema educativo con el objetivo de establecer un nuevo modelo con la tecnología como prioridad. La Guardia Civil ha registrado las localidades de Villamartín, Arcos y Espera en una operación contra el tráfico internacional de hachís. En la operación actúan miembros del Organismo de Coordinación del Narcotráfico, Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, Grupo de Reserva de Seguridad y agentes de las comandancias de Cádiz, Algeciras, Huelva y Málaga. Padre no hay más que uno o Dolor y Gloria serán algunas de las películas que se enmarcan dentro del ciclo de verano en Prado del Rey. Y esto ha sido todo de momento, volveremos mañana con más información. Que pase muy buena noche. ¡Gracias!